Adiós No temas, voy a acostumbrarme y pensaré Que Dios tenía mejores cosas para ti ¿Y qué voy a hacer? Tienes que estar donde está tu felicidad No importa quién se quede atrás Tal vez, hoy siento odiarte pero un día lo entenderé Pues hace día que no te encuentras con Él Porque estás aquí, pero mejor te vas con Él Pensándome a que estés aquí, pensando en Él Si en tu corazón hay alguien más Te deseo suerte de verdad Yo creo que es mejor decir adiós Y eternos recuerdos quedarán Olvida que te amo y la canción que revela nuestra intimidad Y estaré orgulloso de este adiós y tendrás por siempre mi amistad Si ya no queda nada entre los dos Que vamos a inventar La gente nos verá fingiéndonos amor Si en verdad sientes ganas de que no sientas rencor Es mejor tu sinceridad Llegó el final de nuestro amor Alguien te espera y ya te vas Si yo me tengo que quedar Dame un abrazo sin final Que aquí se acaba nuestro amor Oh, 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 oh Tendré que conformarme con lo que quede de ti Porque a pesar de que te di todo de mí Hoy te alejarás sin importarte que he rogado hasta el final Y no me quieres escuchar Sin ti estoy seguro de que sobreviviré Aunque día y noche te recordaré No me dolerá Yo sé que diariamente voy a agradecerte por tanta sinceridad Que no te preocupe mi dolor Para ti no existe mi rencor Me sigue adelante con la fe De que de tu bien me alegraré Ven toma mi mano y bésame Abrázame fuerte por favor Y será lo que recordaré De este gran amor que se murió Si ya no queda nada entre los dos Que vamos a inventar La gente nos verá fingiéndonos amor Si en verdad sientes ganas de que no sientas rencor Es mejor tu sinceridad Llegó el final de nuestro amor Alguien te espera y ya te vas Y yo me tengo que quedar Dame un abrazo sin final Que aquí se acaba nuestro amor Que aquí se acaba nuestro amor Que aquí se Noah Te rerepen un abrazo sin final Citiatedro